Vamos a presentar a los equipos que hoy van a jugar y se van a divertir con nosotros y con ustedes. El equipo número uno está formado por Caterina Publieso y Ariadna Publieso. ¡Hola chicas! Las hermanas Publieso. ¡Qué diosas! ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, por suerte, contentas. ¡Qué lindas las dos! Gracias. Muy bien, muy bien. ¿A qué se dedican? Yo soy modelo. Claro. Claro, vos qué pregunta. ¿Y vos también? Modela. No, pero soy diseñadora industrial de productos. ¿Y qué voz que tiene? Es locutora. Soy diseñadora industrial de productos. ¡Muy sensual, eh! ¡Qué bien, qué bien! ¿Quién es la menor? No, no voy a preguntar eso porque no le importa. No le importa a nadie, no le importa a nadie. ¿Somos de alguna marca? No, no, freelance. ¿Freelance? Sí, sí, estuve en un programa hace poquito. Por suerte, muchas temporadas. Así que bueno, bien. ¿Qué programa? En corte y confección. ¡Ah, estuvo en corte y confección! ¡Claro, claro! ¡Claro! Yo no lo veía porque estaba en este horario. ¡Claro! Y no, hay otro canal. Yo no veo otro canal. Por más que sean las mismas productoras, yo no lo veo. Y cuando empiecen, tampoco lo voy a ver. No, 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 no. Mirate. Bueno, bienvenidas, chicas. Bienvenidas. El equipo número 2 está formado por Juan Amón y Manuel Requejo. ¡Hola, chicos! ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. ¿A qué te dedicas, Juan? Yo soy tatuador. Mirá, mirá, se nota, mirá. El brazo. Ahora la pregunta es, ¿quién te tatúa vos? A mí me tatúa mi amigo Facu Collado, le mando un cariño enorme. ¡Facu! Ya tiene el primer archivo. No, está muy bien, no pasa nada. Y escúchame, y me contaron acá, Fuladere, que vos tatuaste a muchas estrellas. Sí, sí, varias de las estrellas pasaron por mi mano. ¿Por qué te reís? Me da mucha vergüenza decirlo. Extraordinario. Extraordinario. ¿Quiénes? ¿Puedes decir los nombres o no? Sí, sí. Tini. ¿Tini, Tini, Tini? Tini, Tini. Dale, miénteme. No sale igual. Hasta que tú quieras conmigo. Te sale igual, ¿eh? No, no, no. Te sale igual. Te doy el pasito ahora. Porfa, miénteme. Pero que te quiero contigo. Es un personaje. Ah, te sale igual. ¿Quién más? ¿Quién más? Vino Abel Pintos. ¡Abel Pintos! Abel Pintos, cantate una de Abel. Y Chano, que le mando un abrazo. Chano. Chano, que es el mejor, obviamente. Chano, Chano, Chano. Muy bien. Después nos va a contar que le tatuó a cada uno. ¿Qué era tú? ¿Cómo manejó la situación, Chano? No, che, por favor, por favor. Manuel, ¿vos a qué te dedicás? Soy ingeniero, trabajo de oficinista. Ah, sos el más aburrido de nosotros. Sí, no tatuó a nadie. Más normal. Qué aburrido es tu vida, en serio, ¿eh? Qué triste es ser vos. Bueno. Hermoso. Yo me di a lo igual. No, mentira, te jodes. No se rían, chico. No, porque no te gusta tu trabajo, no. Sí, sí, sí. Lo pusiste triste. Vino contento y está triste. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, sí. Jodete, entonces. Bueno, vamos a empezar con el programa. Atención, a divertirse, a pasarla bien. Olviden zen de la inflación. Olviden zen del dólar. Olviden zen de todo. No olviden de todo. Ok. Pero no se olviden de los precios, eso sí. Arrancamos con el primer desafío por 10 segundos. Los participantes deberán traer productos de los siguientes montos de precios. Tienen que traer un producto que valga 50 pesos, un producto que valga 100, un producto que valga 150, un producto que valga 200 y un producto que valga 250. O sea, que tienen que tener 5 productos. Vamos a comparar, después vamos a escanear y el que más cerca estuvo del precio que figura acá va a tener un punto. El que más puntos tenga, gana los primeros 10 segundos. ¿Estamos? Me encanta porque Juan ya está mirando todo. Yo les recuerdo que los participantes antes de arrancar el programa tienen 15, 20 minutos para recorrer el supermercado y memorizar todo. ¿Están listos? Estamos listos. Agarren el carrito, por favor. Acuérdense que no pueden separarse el carrito, tienen que estar agarrados aunque sea con una sola mano. Un minuto y medio para buscar los productos comenzando. ¡Ya arrancaron! Un producto que valga 50, unos 100, unos 150, unos 200, unos 250. El agua, el agua. Bien. Algo 100, algo 250. Si terminan antes, terminan antes. Pará, esto. No puede ser. Esto, esto. No, no, no. Muy tranquila las chicas. ¿Se habrán de preso las chicas? Falta uno. No, faltan dos. Faltan dos. Ah, no sé cuántos están. Dos 50. Tiene que estaré cinco. Uno de 50, uno de 100. No, y... Las hermanas pulíesos la están pasando muy bien. ¿Qué te va a faltar? Siento que cuanta. Juan y Manuel están más tranquilos, van como recorriendo. Sí, van más de ellos a su... Van en tres cilindros. No, 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 no. Tengo, boludo. Esto. No, no tenemos nada de cinco. Las hermanas pulíesos. Qué estúpido eso. ¿Terminaron, chicos? No, no, no. Muy bien, muy bien. Oliva, oliva, oliva. Muy bien, Juan y Manuel. Vayan acomodando según el precio que ustedes creen que vale. Ahí están poniendo. Ahí está, ahí está. Perfecto. Chicas, ¿terminaron? Y las chicas, ¿terminaron? Muy bien, muy bien. Son 17 segundos. Vayan colocando entonces. A ver, vamos a chusmear los chicos que están poniendo. ¿En orden o no? Sí, sí, en el orden que ustedes creen que los precios. Ok, bien. Pusieron talitas que valen 50. Esta es la misma. Mirá. Acá lo tenés, Martín. 50. Sí. Acá pusieron... Ah, mirá. Maquinita a afeitar. Sí. Dos. Dulce de leche vale 150 para ustedes. Este para mí acá va. ¿Y acá qué está? Ah, el cuadro. Yo va por esto. Este es el alcohol en gel que estaba... Y el cuaderno. Está bien. Vamos a ver. A ver, chicas, ustedes, ¿qué trajeron? Bueno. Arrancamos con polenta. Para ustedes la polenta vale 50 pesos. Uy, se abrió, chicos. Se abrió la polenta. Y ahora vale más barata. Y ahora vale más barata porque tiene menos. A ver. No, yo no fui. No me echen la culpa a mí. Chicos, está perdido. Bueno, no, no, no. No quiero desperdiciar comida, chicos. Lo voy a agarrar al revés. Pasa que no sé dónde está. Ahí. ¿Dónde está? Igual al derecho tampoco sabías, ¿eh? Acá está. Perdón. Vale 50 pesos. Tiene que valer. ¿Y vale? 100. Ay, ay, ay. Le pisaron por 50. Bueno, bueno. Vamos a ver los chicos. A ver quién hace el primer punto. Permiso. Talitas. Talitas clásicas. Las talitas tendrían que valer 50. ¿Y vale? 76. Primer punto para los chicos. Muy bien. Muy bien. Uno a cero, chicos. A ver. Trajeron agua. Ustedes dicen que vale 100. Tendría que valer 100. A ver cuánto vale el agua de... Dos litros. Dos litros. Dos litros. El agua vale. ¿Cómo me cuesta agarrar? Acá está. 82. Bueno. Le pisaron por 18. Puede ser. Puede ser que el segundo punto sea ustedes. Dos maquinitas de afeitar. Dos. Las sensitive. Son sensibles. ¿Cómo? Le pisaron por 18 pesos. Tienen que valer 100. ¿Y las maquinitas valen? 263. ¿Cómo le pifia? Lo menos la llevamos para el final. Qué bárbaro. Uno a uno. Uno a uno. Vamos con la lava andina. 150 pesos tendría que valer. Dos litros de lava andina. Sí. ¿Dos litros? No, un litro y medio, creo. Vale. A ver. 2.25. Se pasaron por ciento... Se pasaron un litro. No, por 75. 75. 75 pesos. Vamos a ver los chicos. Hasta ahora van uno a uno. Los chicos trajeron dulce de leche repostero. Del puente. Dicen que vale 150 pesos. Y este dulce de leche vale. 120. Sí, señores. Punto para los chicos. Dos a uno. Dos a uno. Chicas, tienen que hacer este. Cuidado. Porque si pierden, los chicos ya ganaron el desafío. Exacto. Trajeron, yo no quiero decir la marca. Ay, qué chiquito. Un recipiente. Un recipiente plástico. Un recipiente plástico. Un recipiente plástico. Para guardar cositas. Para guardar cositas, claro. Muy bien. 200 pesos dicen que vale. Y este producto, vale. Ahí está. 150. Bueno, bueno. Le tiraron por 50. Puede ser, eh. Puede ser. Atención. Si le embocan a este, ganan, chicos. En los primeros 10 segundos. Trajeron. Aromatizante. ¿De qué es ese? ¡Qué rico olor! ¿De qué es ese? Mirá. Citric. Cool. No sé. ¿Qué dice acá? Dice, olor a taxi, dice. ¡No! ¡Ay, lo amo! Es muy bueno este. Las chicas le pifearon por 50, ¿no? Y este producto tiene que valer 150. Y en realidad vale... ¡432! 2 a 2. Viene el desempate. A ver quién gana. Trajeron aceite de Laura Oliva de plástico. Es el envase así que es más barato. Es más económico. Tendría que valer 250 pesos. ¿Y este producto vale? 3,74. Está mal. Le pifiaron por... 124. ¿Cómo? 74. ¡Ah, no! 124. Es 2,50. ¡Qué burro el conducto! ¡Qué burro el conducto! ¡Qué burro el conducto! 124. A ver, chicos. 124 pesos de diferencia. Trajeron un cuadernito. ¡Ah, mirá una agenda! Porque dice 2022. Es para el año que viene. ¡Qué lindo! ¡De la librería Pelufo! ¡Qué bueno! Le damos un beso a Pelufo. La agenda tendría que valer 250 pesos. Las chicas le pifiaron por... 124. 124. Y esta agenda vale. ¡1,150! Se pasaron un poco, chicos, eh. Te dura todo el año la agenda. No, pero pará, ¿no estaba sumado esto? ¡1,150! ¡Ale! ¡1,150! Te dura todo el año. ¡1,150! Pero la traen de Estados Unidos. ¿Dónde es esta agenda, José? A ver... Chicos, ya está. Ya ha pasado. ¡1,150! ¡Está loco! Pará, no está ni de nuevo. ¡1,150! ¡Está loco! ¡Sacaron el papel! ¡1,150! Señores, 10 segundos para la chica. ¡La dieron vuelta! ¡Vamos, chicas! ¡Muy bien! ¡Qué gran! ¡Bien, chicas!